¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Ana Belén, ¿es verdad Que usted está metiendo Esa porquería? Míreme Usted no se puede dejar Ganar de eso Mire, después de todo Lo que usted ha pasado Usted no se puede dejar Ganar de esa porquería ¿Qué hago si es lo único Que me ayuda? ¿Y usted dónde está durmiendo? Vean los galpones Con las esposas De los raspachines Usted no está comiendo nada Está toda flaca Y toda abejada Tiene que cuidarse Para cuando él va a ver A Paloma ¿Se imagina Como de estar de grande? ¿Cómo se llama? Tupac Amaru Te acabas de comprar Un caballo Por un millón de dólares Un caballo, no Una joya Yo estoy muy contento Que la señora haya llegado Eso fue lo que esperamos Durante mucho tiempo A mí me da miedo Que ella me quiera Quitar a la niña Si Ana Belén la abandonó Yo la quiero criar No, Benilda Ana Belén No la abandonó Precisamente Todo lo que está pasando Es para protegerla ¿Cómo se ve Que no conoce a Ana Belén? ¿Es que usted la crió? ¿Ha vivido con ella? ¿O qué? Benilda Voy a hablar con Julián Y voy a tratar De convencerlo Para que traiga a la niña Y usted la pueda ver Pero bueno Lo más importante Es que usted ya está a salvo Un juez dio la orden De que su llegada a Colombia Queda en reserva Venga, mi amor Eso Gracias Siga, por favor ¿Tualización? Abre los ojos Mi amor Que me muero Por saber De qué color son Y así puedes ver Los míos Que son cafés Aunque mi mamá Decía que eran Color caramelo Para que sonara Más bonito Abre los ojos Precioso Que ya nada Nada te va a pasar Te estamos esperando Para llevarte A comer helados Dale corazón No tengas miedo Todo en orden Perfecto Bien No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Menos mal no se parece a usted y no va a ser orejona. La soquita. A ver, ¿para qué le pone esos abrigos? Que parece una señora. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ver la carita? La carita susita. ¿Usted no la baña? A ver, a ver, a ver. La mamá la va a limpiar y la va a dejar linda. Muestre mejor. ¿Y aquí qué? Piquetes de zancudo. Eso faltaba. Crema, ¿trajo crema por lo menos? Le rasca. La mamá le va a poner una cremita para que no le rasque más. Crema. Estas cremas baratas. Para esto solo sirve y no, tiol, y no, tiol. A ver. Sana que sana. ¿Mejor? ¿Y qué vamos a hacer con ella cuando yo salga? Sana que sana que sana. Eso. Estaba rico, ¿no? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Perdón, perdón, mi amor. No fue nada. Se me cayeron unas cosas, pero no fue nada. Tranquilo. Tranquilo. En este hospital nadie tiene armas ni te va a hacer nada, ¿me entiendes? Tranquilo. Vamos a ver qué dice el señor don Gonzalo Rodríguez Gacha después del mensaje que le mandé. Oiga, a ver, el juega. Salo. Acaba de llegar Héctor Lineroso. ¿Y qué pasó? Sus hijos de mí acabaron con todo. ¿Y los caballos? Todos muertos. ¿Dónde está Héctor? Allá afuera, herido de un brazo y de la cabeza, pero bien. Manuel, a favor, a favor. Y ahora en adelante la mamá la va a peinar, la va a bañar, no va a dejar que los zancudos la piquen y... Julián, nos vamos. Sí, señora. ¿Cuándo me la vuelven a traer? No sé. Señora Benilda, hágame el favor. Yo soy la mamá Benilda, mamá Benilda. ¿Cuándo me la va a volver a traer? Benilda, esto fue un permiso especial. Igual hasta que no sepamos dónde la van a ubicar a usted, pues no sabemos. Yo sí necesito saber, porque yo soy la mamá de esa niña, ya que Anabelén la dejó botada y necesito que un juez le diga a ese señor que me la entregue. Mamá Benilda. Esa gente está muy bien armada y están organizados desde hace tiempo. Si no les vamos con lo que tenemos, nos revientan. ¿Eso es gente de quién? No sé, pero yo vi mucho movimiento cuando venía. Yo pienso que es gente de Rincón. Razón de más para andarnos con cuidado, Gonzalo. Rincón tiene la plata, la gente y las influencias que nosotros no tenemos. Además, gente dice que no fue en conjunto con Gilberto Molina. A mí me parece muy extraño que justo haya venido a decirte que no quieren negocios contigo y después pase esto. Tranquilo. Averigüeme, Héctor, si hay gente de Molina metida en esto. Y otro favor. Hágame el favor y pasa a Tupac, a las caballerizas de adentro. Yo no puedo poner riesgos con ese animal. Hágame el favor. Gonzalo. Haya sido uno o haya sido otro, nos van a dar problemas. Es mejor no meterse por ahí. Además, ¿qué diferencia hay entre Molina y Rincón? Ninguna. Sí es gente de Julio Rincón. Esto se entiende que es un asunto de guerra. Pero si es gente de Molina, esto ya para hacer venganza. No, no. Yo prefiero otra perspectiva por el lado de cómo contactan estas personas, de cómo hacen para tragarse estas cosas. En realidad, ¿cómo es todo ese procedimiento? ¿De acuerdo? Entonces, yo me encargo de conseguir estas mulas. Yo prefiero, porque si recurrimos a las autoridades que vamos a obtener la misma información que publicó aquí el diario, entonces, ¿para qué? Qué pena interrumpirlos, doctor. ¿Me permite un segundito? Claro que sí, Janet, perdón. Ay, qué pena, doctor. Lo que pasa es que esa señora lo está buscando y trae la revista del reportaje de los soldados y viene buscando quién escribió eso. ¿Qué le digo? Dígale que me espere cinco minutos. Sí. Sí, doctor. Éremita. Cinco minutos. Isis, ven un segundo. Con disimulo, por favor, mira a la señora que está en la puerta. Está buscando al periodista que escribió el reportaje sobre los soldados. Dime si la conoces. Eh... No. Yo creo que eso es una trampa. Vamos a dejar el consejo de reacción aquí por hoy. ¿Listo? Todo el mundo va a trabajar, por favor. Arturo, necesito hablar contigo en tu oficina. Espérame ya. Janet, dígale a la señora que en cinco minutos la atendemos y pásela a la oficina de Arturo. Sí, doctor. Ya le digo, ya se la mando. Ya, ya tengo. Doña Herminda, ya va a recibirla el editor político. Él llega en cinco minutos a la oficina. Bueno... ¿Y él fue el que escribió esto? Ay, yo no sabría decirle, pero si no fue él, tranquila que él sabe quién fue. Venga, más bien, acompáñeme. Por acá. La única forma de que el niño hable es que conviene usted. Y la forma de adquirir confianza es que usted pase mucho tiempo con él. ¿Ya pasaron el reporte del bienestar familiar? Sí, claro. El reporte se pasó en cuanto llegó el niño. Precisamente para eso lo estaba buscando. Necesito que me ayude a tenerlo aquí unos días más. Ingrid, no tengo ninguna razón médica para tenerlo aquí. Yo la entiendo, pero entiéndame si también a mí. ¿Y para cuándo está la salida? Para mañana. Con prudencia. Con prudencia. Sáquenle la información que pueda. Ahí está. Arturo, doña Herminda necesita hablar con usted. Sí, que siga, que siga. Doña Herminda, siga, por favor. Buenas. Sigue, señora, aquí los dejo. Permiso. Permiso. Claro, gracias. Tranquila, mi señora, siéntese. No, así nomás. ¿En qué le puedo ayudar? Usted fue el que escribió esto. ¿Y por qué quiere saber? Que yo necesito hablar con la persona que escribió eso. Ese periodista ya no se encuentra en la revista, pero seguramente yo le puedo ayudar, siéntese. ¿Qué le provoca? Agüita, café. Señor, gracias. Sí, ya. Así nomás. ¿En qué le puedo ayudar? Es que uno de los soldados, José Beltrán, él es mi hijo. ¿Y por qué quiere hablar con el periodista? Pues, porque él dice ahí que a mi hijo lo mataron. Y eso es verdad. Aunque a mí me dijeron que había sido por un accidente que tuvo, por una granada que se le explotó. Claro. Pero el reportaje dice que no se ha podido probar nada. ¿Por qué está segura que es verdad que lo mataron? Mi señora, ¿usted sabe algo? Pues, porque como todos los muchachos son como de la misma zona. Uno los conoce. O son familiares, o amigos, o vecinos, y así. A uno... A uno le llegan cosas. Claro. ¿Qué le dijeron? Dígame, mi señora, para eso estamos. Ay, ¿cómo le dijera? Es que yo sé dónde está el mayor ese que mandó matar a mi muchacho. ¿Usted sabe cómo mataron a su hijo? Pues, a mí me dijeron que... era porque estaba manipulando una granada y se le explotó. Pero hay otros dicen que eso no fue así. ¿Usted está completamente segura de lo que me está diciendo? Pues, como ya le dije. Allá todos se conocen con todos. Y todo se sabe. Doña Almenda, yo le voy a pedir un favor. ¿Usted me acompaña un momento? Me acompaña un momento de ti. Confía en mí. Espéreme un minuto. Ya vuelvo con usted. ¿Vale? ¿Qué pasó? La señora dice que es la mamá de uno de los soldados, de Beltrán, el de la Granada. La embarramos, la embarramos. No, 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 al contrario. Dice que nos va a dar una información importante. ¿Qué tipo de información? Ella sabe dónde está Santoyo. Va a pasar ya. Señora. Que siga, que siga. ¿Dónde está? Que siga. Es que, Gilberto. Yo, Julio. Cuénteme qué es lo que está pasando. Pues, por las tiendas andan preguntando de quién es la gente que acabó con los caballos del mexicano. Y eso es lo que le preocupa. Mire, Gilberto. Yo quiero que Rodríguez Gacha sepa quién fue el que arregló esos animales. Lo que no sé es si usted quiere quedar metido ahí o no. Señora. ¿Usted por qué no me dice a qué vino y yo le prometo que yo le puedo ayudar? Señorita, ¿por qué me equivoqué? Me tengo que ir, tengo una cita. Es que yo fui la que escribía el artículo sobre los soldados que mataron. Don Mercí. Esa fue la última vez que vi a Ana Belén. Por favor, siéntense. Venga, mi amor. Julián, ¿y no hay nadie en el pueblo que la pueda buscar? Pues, yo le pedí el favor a la secretaria del padre Juan que se pasara allá por la casa. Pero no hay resto de nadie. Ahora, lo que yo sí sé y estoy seguro es que Ana Belén está viva. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque si ella estuviera muerta, nosotros lo sabríamos. Doctora, esa gente lo que quiere con Ana Belén es que haya escarmiento. Así que si la hubieran matado, nos habríamos enterado de alguna manera. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con ella? El otro día que me dejó la niña. Ana Belén. ¿Cuándo piense usted que las voy a poder ver otra vez? A mí no sé. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Qué tal esta, ah? ¿Se cree la gran señorita que porque la orinó el patrón? La tendrá de oro, pues. ¿Qué va? Si ni quiera la tocó, la tiene y es para que se pudra. ¿Ah, sí? Pero y verá que yo ya le tengo pillada la salida. Esta noche lo va a esperar. Lo voy a ir mandando. ¿Por qué tenías que decirle que tú habías escrito el reportaje, Isis? Juan Manuel, era la única manera que la señora se devolviera. La única, sí. ¿Ah? Lo primero que te pido y lo primero que haces, no entiendes que es por tu seguridad, habla. Sí, Juan Manuel, perdóname. Pero te prometo que esa señora no tiene ningún peligro. Está súper nerviosa, está súper asustada. Ya no sé qué. Arturo, hazme un favor. Tú encárgate de entrevistar a la señora, por favor. ¿Pero por qué Arturo, Juan Manuel? Ya me puso en evidencia. Acababa de cumplir 22 años. Cuando se lo llevaron como desertado. Cuando él ya había terminado de prestar el servicio, ya estaba eximido. ¿Y no tenía algo, un documento o algo que dijera que lo habían eximido del servicio? Sí, claro, eso les dan un certificado. Pero el oficial que fue lo rompió y dijo que eso no le servía para nada. No, pero ¿cómo así que lo rompió? Sí, lo rompió. Y le dijo que tenía que volver a empezar el servicio. Y se rió. Y le dijo a mi hijo que... que la patria estaría doblemente agradecida con él. ¿Y se lo llevaron? Sí, señorita, se lo llevaron. Allá lo tuvieron cuatro meses. Hasta que me lo mataron. Mi señora, cuénteme, ¿por qué vino? ¿Por qué hizo ese viaje tan largo hasta aquí para contarnos eso? Pues, porque yo quiero que hagan algo. A uno no le pueden matar a un hijo así. Y si no van a hacer nada, pues, por lo menos que se sepa. Para que mi hijo no quede como si no valiera nada. No, Julián, la tenemos que encontrar. Es que no puede ser que se la haya tragado la tierra. Además, ya tenemos a Benilda. La prioridad tiene que ser ella. Exactamente. Eso fue lo que esperamos durante todo este tiempo. Ahora, doctora, yo le quiero decir una cosa. Quiero ser muy claro en eso. Por nada del mundo, yo quiero que esa señora vuelva a ver a mi niña. ¿Y usted cómo supo de Santoyo? Pues... Porque un sobrino mío, que también estaba prestando el servicio, a él lo pusieron de chofer, porque él sabía manejar. Y entonces una noche le tocó ir por allá a una finca, cerca del pueblo de nosotros, con un señor de mantenimiento que a recoger una plata. ¿Plata para qué? Que para el jefe de mantenimiento. Que porque era de un trabajo que él había hecho. Y que la necesitaban gente porque tenía que pagar una deuda, una obligación o algo. Y que estaba orgido de esa plata. Y... Señora, ¿su sobrino vio al mayor Santoyo? No, señorita, no lo vio. Lo que pasó fue que a mi sobrino le tocó ir a acompañar a ese jefe de mantenimiento a pagar esa deuda. Y porque que era mucha plata y que él tenía esa deuda, y que le daba miedo ir solo a pagarla. Entonces fueron y pagaron la plata. Y con lo que sobró, ese señor los invitó a tomar. ¿Usted sabe cómo se pone? Pues ese señor se emborrachó y empezó a llorar y a maldecir y a decir que él se iba a ir para el infierno. ¿El infierno por qué? Que porque la plata que había recibido era por haberse dañado los frenos al bus donde iban los compañeros de mi hijo. ¿Y dijo quién le había pagado esa plata? Pues es que cómo... cómo ese señor se emborrachó. Él lo dijo de todo, se puso a hablar, y dijo que esa plata se la había pagado el mayor Santoyo. ¿El mayor Santoyo vive ahí? Sí, señorita. Él compró esa finca, y arregló esa casa, y hasta le puso piscina. Y ahora se hace llamar que es que... Álvaro... un... 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 ¿Qué hijo? Fue gente de los dos. Alberto Molina y Julio Rincón. ¡Vámonos! ¡Campión de turno! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Quién quedó adentro? Ahí, ya todo el mundo se fue. ¿Seguro? Solo la que cae adentro, la del patrón. Listo, pese un ojito acá, vela, ¿no? Vale. ¡Vámonos! Entonces, ¿qué? ¿A tirárselas de señorita que por qué no se lo dio al patrón? ¿Mm? ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabe dónde está Santoyo? El que ahora se hace pasar por Álvaro Urquijo. Benilda, Argüello de Páez. Espérame. Deportada de México. ¿Tienen algún indicio de dónde puede estar? Suponemos que en el DAS, pero no hemos podido averiguar bien. ¿Y qué clase de delincuente es? ¿Por qué la deportaron? Roxana, Roxana. Digamos que trabajó para nosotros hace algún tiempo y que las cuentas no quedaron claras, ¿entiendes? Ah, OK. ¿Y qué es exactamente lo que quieres que haga cuando la encuentre? Nada, me pasas el dato, eso es todo. Claro, claro que sí, José, cualquier cosa yo te aviso. Chao. Menina, Argüello de Páez. Ella no va a abrir la boca. Claro, la entiendo perfectamente, yo tampoco hablaría. Pero a usted, a usted sí le dirían dónde es que queda esa finca, ¿verdad? Seguramente. Ah. ¿Y esa señora no ha hablado con nadie más? Yo no creo. Bueno, no podría asegurarlo, pero no creo. Si no ha hablado con nadie más, eso nos puede servir. ¿Y será que usted nos puede indicar dónde queda esa finca para llegar allá lo antes posible? Eh, honestamente, Mayor, no creo que a Juan Manuel le guste mucho la idea. Él no querría que nos involucremos en este tipo de operativos, ¿verdad? Ah, y lo entiendo perfectamente. Ustedes están en todo su derecho de no querer participar de este operativo, pero sí les pediría al favor que me dieran los datos de esta señora, y yo me pongo al tanto con ella. No. No, yo sí quiero. Y no lo hago como periodista, sino como colombiano. Me siento en la obligación. Yo le consigo los datos. Yo hablo con doña Arminda. ¿Marcia? Sí, mi coronel. Llámame a Rodel, por favor. Buenas. Buenas tardes, mi coronel. Buenas. Arturo. Isis. Capitán. Capitán. Esa es donde supuestamente está el mayor Santoyo. Yo quiero que usted la acompañe. Tome las coordenadas exactas para empezar a adelantar un operativo de inteligencia, ¿de acuerdo? ¿Y esto para salir cuándo? Inmediatamente. Y esto no se puede filtrar. Tranquilo, mi coronel. ¿Y no se va a ir en uniforme? Ya oyó la señorita Isis, no se puede llevar el uniforme, pero sí un arma, ¿verdad? Chiquita. ¿Y ese eres tú? ¿Y estos quiénes son? ¿Tu familia? ¿Y esto? ¿Eso es un águila? ¿Tu familia? ¿Sí? ¿Aclock? 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 La Belén. Tiempo sin verte. Ay, muchas gracias por venir tan rápido, de verdad. Necesitaba que volaras porque te estaba buscando por cielo y tierra. Bueno, cuéntame, Roxanita, ¿y cómo para qué soy buena? Resulta que estoy buscando un dato. Un dato de una señora deportada que de pronto llegó a tu oficina. Es algo muy sencillo, mira, es... Menilda Arguello de Páez. ¿Vale? ¿Y si viajan sin mí? ¿Viajar a Disney sin ti? No, mi amor, no. Eso sería una locura. Elenita, yo sé que es una locura, pero lo más probable es que yo no pueda ir a acompañarlos. Y no me gustaría dañarles el paseo a los niños. Bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿sí? Y después hablamos con ellos. Eh, disculpen. Coronel, el capitán Heraso lo necesita en la portería. Ese es radar, que siga, por favor. Sí, señor, permítame. Gracias. Sí, señora. Vale. Buenas noches, capitán. Siga, por favor. Buenas. ¿Se vino directo? Sí, mi coronel. Lo que pasa es que la carretera estaba un poco difícil. ¿Qué pasó? Ubicamos la finca donde está el mayor Santoyo. Esta es la zona que tenemos que allanar. Si no hacemos inteligencia, ningún juez nos va a dar la orden. Tenemos que confirmar que el señor Álvaro Urquijo es el mismo mayor Santoyo, ¿de acuerdo? Hay que hacer inteligencia con la menor cantidad de hombres posibles. Hay que interactuar con la gente del pueblo. Hablar con el tendero, con el cura, con el jardinero. Hablar con la gente que trabaja en esa finca. Hay que hablar con ellos, preguntarles qué compran, qué venden, contabilizar hombres, mujeres, niños. Todo lo que sea necesario para tener información. No importa el tiempo que nos tome, ¿de acuerdo? Sí, señor Correo. Este, este es el mayor Santoyo. Grábenselo. Este señor es el objetivo. Necesitamos todas las pruebas suficientes para que el juez nos dé la orden. Sí, mi coronel. Muy bien. Esto es para ustedes. Muy bien. Muy bien. Aquí está. ¿De acuerdo? Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Y que Dios nos bendiga. taller, Windsor. Sí. Hoy está. Allí está aquí. Cikell, differences.